Por primera vez en su historia, la Corporación de Desarrollo de Arica y Parinacota, CORDAP, rindió su cuenta ciudadana ante la comunidad de esta región. La actividad se efectuó el martes 2 de agosto de 2016 a las 19 horas en el Auditorio de la Contraloría Regional, que mostró un lleno total de asistentes, entre ellas el Ceremi de Economía Franz Castro Cabezas, los alcaldes de Arica y General Lagos, Salvador Urrutia y Gregorio Mendoza, consejeros regionales encabezados por su presidente Claudio Acuña, Ceremis, jefes de Servicio e Instituciones Público-Privada, representantes gremiales y de la comunidad. La necesidad de rendir esta cuenta ciudadana fue acordada por el directorio de la Corporación a objeto de que la ciudadanía toda conozca el quehacer de este organismo y sus realizaciones en bien de la región. La cuenta ciudadana fue dividida en tres partes, participando en ella el presidente de la Corporación, Eduard Gallardo Malebrán, el vicepresidente Nicolás Montesinos González y el jefe de proyectos Vito Alberti Villalobos. En su intervención, Gallardo manifestó que CORDAP, que está próxima a cumplir 15 años de existencia, es una conquista lograda por la comunidad, constituyéndose en un potente instrumento que ha contribuido con el desarrollo regional. Mencionó que uno de los frutos más importantes del trabajo mancomunado entre los directores que representan a los sectores público-privado fue la creación de la región, respondiendo así el antiguo anhelo ciudadano. Recordó también las jornadas ciudadanas de los años 2006, 2013 y 2014, respondiendo así a las inquietudes de la gente que provenían de los distintos sectores, donde con la más amplia convocatoria, se trabajaron propuestas que fueron la base de muchas medidas adoptadas en favor de esta zona extrema del país. Destacó el trabajo de la Corporación en la solución habitacional, cuando actuó como EGIS, favoreciendo a más de 2.000 familias con el sueño de la casa propia. El lograr la ley de zonas extremas, el Plan Especial de Desarrollo para la Región, entre otras, fueron conquistas significativas donde Cordab, los gremios organizados y la comunidad han tenido una importante participación, dijo. Durante la cuenta ciudadana, la intervención del vicepresidente Nicolás Montesinos estuvo orientada en destacar la acción social de Cordab desde sus inicios, puesto que muchos programas contribuyen hoy a mejorar la vida de los habitantes. Resaltó el trabajo mancomunado con el Consejo Regional CORE en el año 2015, en el diseño del Centro de Atención a Pacientes Asperger y Trastornos Generales de Desarrollo, ello en conjunto con la Directiva de la Agrupación Asperger. Se sumó el apoyo entregado a las Agrupaciones de Familias Contaminadas con Polimetales, los Industriales 2.0, a quienes se les formuló el proyecto para la recuperación de un terreno en Azapa, agregando que hoy ya es una realidad el Centro Comunitario Vistahermosa, entre otras acciones. Otro hecho destacado el año pasado fue la elaboración de proyectos para dicha institución y otras para presentarlos a los fondos sociales Presidente de la República y Embajada de Australia. Asimismo, Cordab trabajó en generar emprendimientos a diversos organismos, como en iniciativas que favorecieron las escuelas rurales, entre ellas el proyecto que dotó de agua caliente al internado de Visviri. Le correspondió al jefe de proyectos, Vito Alberti, referirse a las iniciativas concretadas en 2015. Mencionó la confección del libro Invertir en Arica y Parinacota, de la guía práctica cómo establecer una actividad económica en la región paso a paso, el colocar a la región en los medios económicos más importantes, con invitación a equipos de prensa de CNN, Estrategia, El Mercurio, La Segunda, entre otros, a venir a la región. Nombró asimismo la participación en ferias de alta convocatoria a nivel nacional e internacional, promoviendo esta zona y difundiendo los beneficios que posee. En el ámbito local mencionó el apoyo a cientos de microempresarios en lograr concretar sus sueños y aspiraciones, la difusión de los beneficios y apoyo para que accedan a ellos. Otras gestiones fueron la promoción de la Ley de Zonas Extremas en contacto con una gran cantidad de empresarios, lo que está dando frutos como la inversión por parte de la empresa Impulso Solar, capitales catalanes con la adquisición de terrenos en Pampa dos Cruces para instalar dos plantas solares, entre otras. También nombró la elaboración de documentos como el Informe de Caracterización Económica de la Región, el Informe de Inversión del Gobierno Regional 2009-2014, que han sido valiosos para la toma de decisiones estratégicas para el desarrollo, entre otros. Finalmente, el presidente de CORDAP, Eduard Gallardo, precisó que ese organismo renueva su compromiso de seguir aportando en el progreso de la región y sus habitantes. Debemos ser capaces de hacer nuestros sueños realidad. Estamos cambiando el rostro de nuestra ciudad, pero también necesitamos crear optimismo sobre un futuro más próspero para nuestra región, subrayó. Los asistentes catalogaron de muy sólida y contundente la cuenta ciudadana de CORDAP. Escuchemos algunas opiniones. Es muy satisfactorio ver cómo la CORDAP ya tiene pantalones largos, está trabajando en excelente forma. Su presidente, Don Eduard Gallardo, ha dado una cuenta muy maciza, muy contundente, participativa, en que ha mostrado cómo a lo largo de 15 años la CORDAP se ha consolidado como una institución muy importante para lo que es aunar voluntades, mirar estratégicamente el desarrollo de Erika y colaborar con distintas iniciativas, algunas incluso que hemos trabajado junto con la municipalidad. Escuchando detenidamente lo que ha sido esta cuenta pública o esta participación ciudadana, la CORDAP ha hecho un buen trabajo. Yo creo que en esto hay que reconocer el servicio que ha estado prestando la CORDAP en la región. Además, hay que tener presente que es una de las instituciones que más ha durado antes de la agencia que en un momento existió. Y hoy día se ven claramente los frutos del trabajo que ha estado haciendo la directiva de esta CORDAP, donde no solamente se ha preocupado también por el desarrollo de Erika, sino que también de las comunas rurales. Dicho de paso, nosotros fuimos beneficiados con un proyecto de termos solares en el colegio donde no hacía altas faltas, a través de una embajada. Y fue iniciativa propia de la CORDAP, por cierto, a través del directorio, donde ellos mantuvieron este proyecto. Y la verdad es que es satisfecho. Yo quiero felicitar a la CORDAP y sobre todo el trabajo que está haciendo sobre la región. Sí, ha sido una cuenta muy detallada y maciza de lo que ha ocurrido, no tan solo hoy día, donde nosotros contamos con el apoyo permanente de la CORDAP, sino también cómo para la región ha sido un factor clave desde sus orígenes, apoyando la creación de nuestra región de Ariquipar y Nacota. También hemos visto detalladamente el aporte que hoy día hace la CORDAP en fomento productivo, en proyectos sociales, en energía renovable, etc. En definitiva, es un aliado para el desarrollo de la región. Y como tal, nosotros debemos seguir contando con esta corporación, que además reúne un conjunto de gremios públicos y privados que son coayudantes al trabajo que hacemos desde el gobierno regional en materia de desarrollo para nuestra región. Bueno, importante, quisiera dar una cuenta pública, nos recordar a su historia, los logros que han tenido. Con ello nos dan más ganas de darle más trabajo y darles cosas importantes para resolver. Necesitamos más manos. Hay mucho por hacer. La CORDAP ha sido fundamental y tiene que seguir siéndolo. Para ello, hay que asignarles las tareas y darles los recursos para que esto se logre. De esta forma, la Corporación de Desarrollo de Arica y Parinacota expuso ante la ciudadanía parte de su quehacer en bien de esta región extrema del país.